Tras la ratificación de Noel Díaz Rodríguez como fiscal anticorrupción, el diputado Ricardo López Pescador resaltó que el servidor público, desde que fue nombrado, empezó a actuar inmediatamente, ejerciendo sus facultades. Es un profesional del derecho y sabe lo que es procurar la justicia, sabe detectar irregularidades y también aplica la norma con justicia, además de que ha dado buenos resultados. Este fiscal anticorrupción, desde que fue nombrado, inmediatamente empezó a actuar, empezó a ejercer sus facultades, es un profesional del derecho, sabe lo que es procurar la justicia, sabe lo que es detectar irregularidades y también aplicar la norma con justicia. Entonces, el Ejecutivo hace una propuesta, como ya está por cumplirse el plazo, hay que recordar que es el periodo del fallecido Héctor García Rodríguez, está por concluir el plazo y entonces hace la propuesta de que quede otra vez el licenciado Noel, quien tiene derecho en la Constitución porque se habla de que el fiscal anticorrupción es electo por un periodo, pero puede ejercer otro periodo similar, es decir, por siete años. Entonces, hace la propuesta del Ejecutivo, lo hemos platicado en los grupos parlamentarios y vemos a una persona dedicada al 100% a su trabajo, un profesional duranguense con prestigio, un hombre que sabe de lo que es la Procuración de Justicia.